Ingresó con sífilis y se investiga un posible abuso sexual. La justicia ha abierto el expediente por un potencial abuso sexual que sufrió el pequeño luego de quedar internado en este nosocomio. Así lo está explicando nuestro compañero Sebastián Salas en diario1.com.ar. La justicia inicia la investigación penal por presunto abuso sexual después de que un menor de edad fuese trasladado y donde le diagnosticaron la enfermedad de transmisión sexual. Tiene apenas tres años, estaba en un evidente mal estado de salud y la madre explicó que sospechaba que tenía HIV, hepatitis y sífilis. En ese nosocomio ubicado en Guaymallén se hicieron los estudios médicos que confirmaron la presencia de la última de las patologías según trascendió. Los resultados activaron entonces los protocolos ante un potencial caso de abuso sexual ya que se trata, como decimos, de una enfermedad que solamente es transmitida mediante el contacto sexual. Y a partir de esto entonces, un dato que aparece como de último minuto y que habla de la aprehensión de un vecino por presunto abuso sexual. El niño fue llevado por su madre al nosocomio de las Heras. Los médicos están intentando hacer la confirmación de las demás enfermedades. El menor tiene un cuadro complejo, llegó en muy mal estado de salud, se activó de inmediato el protocolo para los casos de abusos sexuales. La justicia avanzó rápidamente y se asegura que ya fue aprendido un vecino del niño por este presunto abuso sexual. Tanto la familia del niño como este hombre detenido residen en las Heras, que es aparentemente en un asentamiento. El niño ingresó al nosocomio, como lo decíamos, en un evidente muy mal estado de salud. Y se han hecho los distintos exámenes sanitarios del caso. Hay una fiscal que ya está interviniendo. Hablamos de la fiscal de delitos sexuales, María de las Mercedes Moya, quien ha quedado al frente de esta investigación. Y aparentemente en pocas horas pidió la detención de un hombre. Sería un vecino de este niño quien se investiga por los presuntos abusos sexuales. Esto, según algunas fuentes, que podrían estar ligadas a la investigación, pero recordemos, no hay información 100% certera. Y esto tiene que ver con que en torno al caso se hace una especie de blindaje con mucho hermetismo, porque estamos hablando de un menor de edad, es un niño de apenas 3 años. Y es un caso en donde se está investigando abuso sexual infantil.